Bueno, el cuerpo técnico del Zapriza, que siempre converso con ellos, pero quiero conversar con el Dr. Esteban Campos para que me haga un repaso de qué es lo que ha pasado con los lesionados del Zapriza, con Chirino, por ejemplo, que es el último, ¿no? Sí, buenas tardes. Mira, el caso de Randy Chirino, él tiene una lesión muscular en este momento. Estamos pendientes de hacerle una resonancia el día de mañana. Clínicamente creemos que puede haber la presencia de un desgarro muscular, pero ya para mañana tenemos el panorama claro. Juan Gabriel Guzmán, que se tironeó también, creo que el viernes anterior. Sí, también con una lesión muscular. En este momento serían los dos casos, porque ya, Johan, esperamos que esta semana ya tenga su alta médica. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Bueno, sí, porque ya lo demás de Marvin Angulo ya está a punto, ya está dispuesto para jugar. Jordan Smith, ya lo habíamos mencionado, que está para la próxima temporada y Johan Venegas ya también está entrenando, así que seguramente en el siguiente partido de Zapriza estará ya dispuesto para ser del once titular, si así lo dispone el cuerpo técnico. Estamos listos, don Cristian Horablanco, aquí en Teletica. Gracias, Gustavo. Todo listo en el Rafael Bolaños. Y en el sector de Montesillo, de la Juele, pronómetro en cero. Preparado el árbitro está Olman Vargas. En el escenario, Carmelita, de local Vargas solo, en el círculo central, en esta bellísima cancha sintética, el Rafael Bolaños. A la espera de Juan Gabriel Calderón. Puedo ver todo el escenario, ver la cancha linda, los jugadores a la espera, Vargas metido en el círculo central. Ahora sí, ahí está, ahí está el escenario. Ahí está Vargas, los apresistas que de blanco esperan el arranque del juego. Al fondo, el sector de palcos del Rafael Bolaños. Desde donde transmitimos, la única gradería. Hoy con una muy buena asistencia. Y atención, y atención, y está el árbitro. Vamos al fútbol. Arranca el juego. Carmelita está prisa. Primer pase al medio viene Alejandro Cabral. Termina reventando el argentino, levantando el esférico. Ahora el saque de manos a favor de Carmelita. Y ahora están Martínez. Le debió de cabeza, le queda Ricardo Blanco. La busca Jairo Rieta. Llegaba desde atrás, pero cometiendo falte. Infracción de Félix Montoya. Piro libre para esa prisa. Don Claudio Fabián Sissio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian. Un saludo cordial para vos y para toda la gente que nos está viendo por Teletica Deportes. Encantado de estar aquí hoy en un coqueto estadio Rafael Bolaños. Con el super líder del torneo. Y un Carmelita fresco, joven, que está haciendo un buen campeonato también. Ahí viene el tiro libre para el zaprisa. Van cuatro, busca Valaria. Es que tiene un problema Michael Barrantes. Porque en la primera jugada le pegó la pelota en el ojo. Y incluso salió a ponerse un poquito de agua. Pero como que no, no se recupera el ojo izquierdo de Michael Barrantes. Si lo aprecié aquí, en frente mío. Le pegó la pelota en el puro ojo. Y ahí le van a asistir nuevamente a Barrantes. Bueno, vendrá la atención médica para Michael cuando se va a cobrar el tiro libre. Entonces recordar lo que le sucedió ayer a Roberto Firmino con el libre. Y ese... ¡Uy, qué feo! La mano de Bertoggen, marcando cómo se le incrustó el dedo de Bertoggen en el ojo Firmino. Viene Bolaños, levanta el centro, rechaza a Olman Vargas. La pelota en medio. La pelea, Jeylon Haden, desde atrás a Olman Vargas. Y él cambia la ofensiva. Se viene el equipo de Carmelita. Núñez abre para Jonathan Martínez. Viene el contacto por izquierda. Jorge Gutiérrez levanta al centro. Cabral rechaza de cabeza. Levantándose, botando la prota al córner. Primer tiro de esquina. Y que hubo el buen contraataque Cristian de Carmelita. Que puso 4 o 5 hombres en ataque en apenas 3 o 4 segundos. Viene el repliegue defensivo también del equipo de Zaprissí. Le va a cobrar el córner. Tiro de esquina Martínez. Y Jonathan Martínez. Levanta el centro. Ojea de cabeza, resbalaba. Aún así logra enviarla una vez más al córner. Segundo consejuntivo siempre Martínez. Buscará el centro frente al arco. El dedio de cabeza. Termina pifiando la Sergio Núñez. La toma Mariano. Cristian Bolaños contra el Gutiérrez. Logra el dedio. Puede del otro costado, de la izquierda, del otro costado, a la derecha Gutiérrez. Para impedir, para salvar el contragolpe Zaprissí. Va a cobrar Luis José Hernández para el cuadro morado. Bolaños el que se queda muy cerca. La pide a Rieta, la prota para él. Viene Cairo metiendo, se acerca de la línea final. El centro del rechazo de Montenegro. Bolaños la pone en movimiento. Luis José Hernández para Cristian. La individual de Bolaños. El centro, en el área Rieta. Rieta hacia atrás. Hernández que no va a ver a dominar. Rechaza Montenegro. Vuelve Cabral. Recupera el cuadro morado. A levanta Jake Medina. La devuelve otra vez Carmelita. Aquí está la acción de Andrés Vargas. Tiene cabalceta. Ahí viene jugándola para su arquero. Brian Rodríguez. Sí, señalar Cristian que, bueno, Zapriza retornan sus seleccionados nacionales. Pero lo que no cambia es el funcionamiento táctico, ¿verdad? 4, 2, 3, 1. Un doble 5 con Jaden y Michael Barrantes. Suelto Torres para el enganche con sus tres delanteros en punta. Aquí viene Luis José Hernández. Arras de piso. Juega con Jaquiel. Ahí viene un nuevo Cabral para la salida. Jugando atrás para Kevin Griseña. Michael Barrantes. Llegaba la marca Martínez. Logra entregarla para Jaquiel. Con Hernández. José Hernández. Tenía Jaquiel Medina. Aria del Zapriza. Entregando el esférico para el arquero Kevin Griseña. Ya la pega de derecha frontal para Jaira Rieta. Recibe en el medio. Logra apoyarse con barrente. Michael. Mariano. Borde externo. El pase largo. Gutiérrez cubre. Blanco a la marca. Y el balón que se escapa al saque de puerta. Qué agradable venir a Rafael Bolaños. Ya Claudio ha tenido la oportunidad de estar en otras transmisiones. Especialmente con té además. Me toca hasta hoy llegar aquí. Cuando se hace un estadio. Cuando hay gusto. Cuando hay buenas intenciones. Cuando hay amor al fútbol. Cuando hay atención a la prensa. Al público. Cuando se piensa en parqueo. Cuando se piensa en todo qué. Qué agradable. Tener un escenario nuevo en el fútbol nacional. Como este Rafael Bolaños. Tan lindo. Tan bien hecho. Tan agradable. Sí. Y la propuesta de Carmelita dentro de la cancha. Se ve reflejado también afuera. ¿Verdad? Quieren hacer cosas diferentes. Y los resultados seguramente van a ser diferentes. Bienvenido sea a todos aquellos aportes. Que hacen que el fútbol sea mejor. Y es el caso de Carmelita. Así que el aplauso para ellos. Indiscutiblemente. Intenta robar a Milwaukee. Rechaza a Cabral. Algo que nació desde el complejo Wilmer López. Que está aquí mismo. Que es parte de él. Que fue después de Higándose a Carmelita. Y que le está haciendo muy bien al fútbol nacional. Vargas abre por un costado. Gutiérrez de sur del centro. Ahí atrapa el arquero griseño. Busca de inmediato a Cristian Bolaños. El apoyo con el capitán Michael Barrantes. Largo el servicio. La devuelve Carlos Montenegro. Geylon Haden rompe desde atrás. En el cruce de Juan Bolaños. Abierto por izquierda. Viene Zaprisa. La viene Cristian. Balón al área blanco. Espera Gutiérrez de cabeza. Logra el desvivo a tiempo. El lateral de Carmelita. Muy activo Bolaños por el lado izquierdo. El ataque al extremo. Volante por izquierda. Número 2 de Zaprisa. Está muy activo en estos primeros minutos de juego. Vendrá el cobro de Justin Salinas. Mariano Torres. La marca de Arguedas. El contacto atrás para Michael Barrantes. Roba a Jonathan Martínez. Rechaza a Cabral. Vuelve Gutiérrez en el cabezazo. Plote en medio. Campo. Jeylon Haden. Juega lo de zurda para Hernández. 0 a 0. En estos primeros minutos de partido. Cabral. Buen cambio por derecha. Se viene Justin Salinas al ataque. Se viene Zaprisa al centro. El de Díaz de Félix Montoya enviándole al córner. Tiro de esquina para Zaprisa. El partido transcurre bastante entretenido. ¿Verdad? Transcurren las dos áreas. Con los dos equipos que están buscando el arco de frente. La predominancia de Zaprisa que es más en estos primeros minutos. Atacando, haciendo ancho el ataque. Y manejando el juego hasta el momento. ¡Suéltese! ¡Suéltese! Corre el tiro de esquina a Michael. Barrantes devuelve con Mariano Torres. Balón a las alturas. El arquero Brian Rodríguez. Puños por arriba. Y Montenegro viene, recoge y busca la salida. Jonathan Martínez. Devuelve con Montenegro. Traba a Ricardo Blanco. Atiene el arquero Rodríguez. Había quedado con un golpe ahí sin consecuencias. Sí, fue un trabonazo fuerte. Acá lo vimos claramente. Fue bien intencionado el trabonazo de Blanco. Que da un poco sentido el central. Montenegro que ya está bien. Precisamente juega para Félix Montoya. El interminable Tractor Montoya. Jorge Gutiérrez. Cerca de medio campo. Levanta para Olman Vargas. Viene con el balón. Se le fue por un costado. Bueno, un Olman Vargas que está como única punta. ¿Verdad? Es el centro del ataque de este equipo Carmelo. Que para claramente una línea de cuatro. Dos volantes de contención. Tres por delante y un solo punta. Y viene jugándola. Precisamente Andrés Vargas. Martínez la baja. La pone al piso. Busca a Vargas. El rechazo. Esa prisa. Se la roban a Mariano. Vuelve Andrés Vargas. Jugándola para Montenegro. De derecha. Por arriba. El pique va a Sergio Núñez. Pero el esférico quedaba lejos. Perdiéndose. De la cancha. Va a cobrar que bien Briseño. Teletica Deportes. Y el fútbol. De la primera edición. Interesante Carmelita. Cómo presiona alto. Presiona arriba. Para que tenga que salir Briseño directamente. Esta vez con Jairo. O con Torres para peinar. Y jugar una segunda pelota. Acaba Torres. Ahora sí se decide Briseño por el palonazo largo por arriba. Arrieta la gana. Blanco la tiene. Bolaños de cabeza. Haden llega. El disparo. Se fue. Jeylon Haden. Estuvo cerca. Cerca Zapriza. Bueno, lo adelantamos un poco. Zapriza lo obligaron a jugar directo. Y lo hizo. Y lo hizo perfecto. Primero la peina Jairo. Después una pelota desvidada para Bolaños. Que habilita de primera intención para un Jairo. Que se siente en un lugar donde es un hábitat normal para él. Natural. Y se notó. Le pega realmente mal. Borde externo. Desviado. Una muy buena llegada. El Zapriza eran apenas dos toques. La primera importante que han tenido en la cercanía del arco. De Brian Rodríguez. Elman Vargas. La gana. Pero el esférico va hacia atrás. Donde la tiene. Cristian Bolaños. Aguanta la marca de Milway. Tiene Bolaños. Mariano Torres. Con Luis José Hernández. De nuevo Mariano para la salida. Bolaños. Atrás para Luis José. Hernández con el esférico. Tiene el cambio para Alejandro Cabral. Aquí está Jalon Haden. Toca Salinas. Aparece Blanco. Extiende para Salinas. La barrida. La montoya. Recupera ya Andrés Vargas. Mano. El defensor zapricista. El tiro libre es para Carmelita. Zapriza sube alternadamente sus laterales. Lo hace más Justin Salinas por el lado derecho. Tiene Hernández por el izquierdo. Porque ahí tiene a un Bolaños que prácticamente hace la función de extremo. Zapriza que lo que hace es contener bien en defensa. Porque de mitad de la cancha para adelante tiene mucha variante ofensiva. Tiene jugando la Montoya. Vargas devuelve a Andrés. De nuevo para el tractor Montoya. Que inició futbolísticamente en Zapriza tantos años atrás. Y por cuántos equipos no ha jugado. Y normalmente o casi siempre diríamos que un jugador regular. Que ha sido una de las virtudes de Félix Montoya. Cuando hablo de regular es que mantiene un rendimiento que no le cambios fuertes. Es un hombre récord. Ha jugado más de 500 partidos en primera división. Y eso habla a las claras de que ha tenido una regularidad notoria durante todos estos años. Jorge Gutiérrez a correr el saco lateral. Ven a cerca Núñez. En el área Mir White y Olman Vargas. Gutiérrez. Para Sergio Núñez. De taconazo. La devuelve bien Gutiérrez. Va, logra el túnel. White devuelve. Sigue Gutiérrez en centro. El debido propagar a la chica de nuevo Briseño. En una acción de Carmelita fuerte, importante. Que nació con lujos por un costado. Y que terminaba metiendo peligro en el arco zaprisiste. Sí, todo el mérito de Gutiérrez. El número 14 lateral izquierdo que está subiendo bien por esa banda. White. Briseño Taffa. Enviando el córner. Y los esquinos para el zaprisiste. Bueno, Carmelita responde por dos, ¿verdad? Primero una jugada por izquierda que casi, casi Olman la puede terminar en gol. Y después un remate de White. Espectacular. Acabamos la primera jugada. Y después el remate de White. Y lo veíamos recién. 35 metros. Y Briseño se luce. Tirándole al tiro de esquina. Así llegó Carmelita. Así metió peligro. En esa acción. Le cobra el córner sin consecuencias. El rechazo de esa prisa. Iba mareando la pierna de Andrés Vargas. Por cierto que la jugada de Olman Vargas podía apenar a los jugadores carmelos. No sé si ustedes apreciaron algo. Ya hay un vientito como de lluvia. Aquí está Olman Vargas. Gutiérrez. En corto. Núñez. Toca bien Carmelita. Martínez al área. Quedó distante al pique de Amir White. La intención fue buenísima de Martínez. No lo interpretó así White. No tiró diagonal. Pero bueno Martínez es el engache. Ecuador pensante de Carmelita. Atención Rao Vargas. Juega Amir White. Jonathan. Abre por un costado Vargas con el pecho. Desvía. La deja. La extiende para Cavalceta. Ataque de Carmelita. El centro rechaza a Cabral. Jalon Haden. La deja para Michael. Barrantes. El capitán. Ojairo Rieta. Haden para Bolaño. Se viene esa prisa. Cristian va. Frene. Pica Rieta. Espera a Michael. La pelota para Barrantes. Va a tirar el disparo. Brian Rodríguez. No le pudo pegar con tanta potencia Michael Barrantes. Y extrañamente el remate fue débil. Porque en el control quiso hacer como el fútbol. Sala. Bajar la bola hacia adelante para armar su pierna zurda. No pudo tener recorrido esa pierna. Y el remate fue débil. Otra vez Bolaño por izquierda. Combinando muy bien con Barrantes. Y lo de Jairo es importante. Porque Jairo va a polla y enseguida gira. Y es el eje del ataque del Zapriza. Y esta es la octava sede que utiliza Carmelita para recibir al Zapriza. Lo ha recibido en el Nacional. El Morera. El Eladio Rosal Cordero. El Eliezer Pérez. El Alen Rilloni ataca Zapriza. Ariano. De nuevo. Brian Rodríguez Gustavo. Carlos Alvarado también jugó ahí. En el Zapriza también recibió al Zapriza. Y ahora en el Rafael Bolaños. La octava sede. Entonces cuando hay dos jugadores de Carmelita lesionados. La ventaja será que es la octava pero ya será la definitiva. Sí, eso bien vería. Es el gran paso para un equipo de tantos años. Y que tenga ya su lugar, su sede. Pero además con esta transformación que ha logrado. De ser prácticamente el nutriente de ligas menores para el fútbol nacional. Eso va a durar mucho tiempo porque están trabajando muy bien en juveniles. Atención. Amir White. Llega Barca. De allá atrás la barrida. Alejandro Cabral. El rechazo de Jekyll Medina. El partido está bastante abierto. Porque el centro del campo es un tránsito realmente. Los dos equipos buscan el área rival. Y se hace bastante entretenido hasta el momento. Ya le fue la pelota ahí por la banda. A Gutiérrez. Lateral por izquierdo. El equipo de Carmelita. Aquí recordamos la acción. Precisamente ese ingreso de Gutiérrez. Primero Briseño. Luego Vargas. Ahí es cuando reclamaban que Jekyll lo había echado para atrás al atacante de Carmelita. Sí, es dudosa la jugada. Le quedó a Vargas. Pero Olman está de espalda al arco. Y bueno, hace su esfuerzo por empujar una pelota. Que el mérito lo tiene el lateral izquierdo. Jorge Gutiérrez que hizo esa jugada por izquierda. En Hernández. Bueno, le queda Michael Barrantes hacia atrás. Más con Jekyll. Medina. Le deja el territorio abierto para buscar a Blanco. Pero ahí está atento. Jorge Gutiérrez. Más con Jekyll. En general, pero por el centro. Bolaños no lo entendió así. Tiró un centro con derecha. Es interesante los movimientos ofensivos de Zapriza. Son 6-7 hombres que constantemente están en rotación para poder atacar. 15 minutos de juego. Michael Barrantes, el capitán para Hernández. A Paca del Zapriza. El centro pega en cabalcete. Vuelve. Y José Hernández. Cristian Bolaños. Hernández. Para Cristian. Arguedas en la marca. Va entre dos. La deja para Mariano. El relevo para Cristian. Bolaños va a tirar. Prefiere a Blanco. Ricardo. El disparo. Deportivo. ¡Deportivo! ¡Deportivo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Zapriza Blanco! ¡Ricardo Blanco! ¡Y el gol! Llegó el primero con Rafael Bolaños. Caralito 0. Zapriza 1, Claudio. Bueno, técnica, velocidad, precisión. Es una combinación perfecta. Porque si la unás a una gran definición de Blanco. Estamos hablando de un gran gol. Bolaños está intratable. La verdad es el minuto uno. Entrando en contacto con el balón. Lo de Torres es muy bueno. Bolaños toca, va a buscar y después asiste. Para un Blanco que define de manera correcta. Fuerte para el 1 a 0. Minuto 15. 1 a 0 gana el Zapriza. El superlíder. Y está bien el partido. 1 a 0. Arriba. El equipo visitante. Ustedes saben que Blanco hace rato viene afinando esos remates cruzados. Recuerden el domingo anterior, ¿verdad? Contra Cartagines. Le quedó un igual. No remató mal. Se le fue un poco abierto. Pero le quedan varias siempre. Por lo menos todo durante un partido. Sí. O por el roce ahí de Jairo Arrieta con Montenegro. Hay que tomar en cuenta además que a Blanco lo han cambiado de lateral a volante. A Amarilla. Perdón que le interrumpa a Cristian. Amarilla para Jairo Arrieta. Por lo que usted ya decía. El roce. Así es que. Amarilla para el delantero Zapriza. Bueno, esa vez es lo que no se entiende, ¿verdad? Arrieta ahí es víctima de infracción. Se le suben prácticamente encima. Después reacciona. Y el árbitro opta por sacar la tarjeta. Creo que también hay que proteger un poco al jugador que es agredido. Como en este caso Arrieta. Y el árbitro no lo entiende así. Decir del gol. Quede destacar que Cristian Bolaños es el extremo por izquierda. Y el autor del gol, el extremo por derecha de Zapriza. Y eso habla a las claras que el equipo zapricista tiene mucha variante en ofensiva. Viene Vargas. Recupera una pelota, Andrés. Para el otro Vargas que es Allman. Engancha contra Jadel. Extiende para Jonathan Martínez. Jugando en medio territorio del Zapriza. Vamos a esperar ver reacción. Como reacciona Carmelita en su cancha. Con esta desventaja ante Zapriza. ¿Qué lo tira Mariano? Torres. La pide Jairo Arrieta. Lo logra levantar bien. Y vuelve Jonathan Martínez. El tractor Félix Montoya. Para Brian Rodríguez. De derecha. Pega el balón. Toma altura. Rechaza Hernández. Traba a Mir. Guay. Vuelve el panameño. Sigue a Mir. Se deja el esférico. Pega Vargas. Balón para Arguedas. Viene Juan Pablo. De nuevo para Andrés Vargas. Insiste con Arguedas. Toca para Jonathan Martínez. Toca el balón Carmelita. Y juega ahora con Núñez. Llegó desde atrás Jaden. El balón que va arrastrándose atrás al poder de Briseño. Igual hay que destacar que Carmelita juega bien. Tiene un fútbol dinámico. Tiene 3-4 hombres en la mitad de la cancha. Que se combinan muy bien. Incluso el panameño White. Está con la banda derecha. También es un delantero nato. Caemos la reiteración del gol. Bien Torres que aguanta. Juega para un Bolaños muy activo. Lo deja prácticamente solo. El control es bueno de Blanco. Y la definición aún mejor para el 1-0 al minuto 15. Intentó cerrar sin éxito el tractor Montoyen. El 1-0. Ricardo Toblanco. Tiene Michael Barrantes. Y es que sigue demostrando Jonathan Martínez en ese medio campo de Carmelita su calidad. Incluso hay que reparar que lo llevó Ronald González a la gira hacia. No jugó lamentablemente en ningún minuto. Pero tiene calidad indiscutiblemente Jonathan Martínez. Es uno de los volantes creativos natos que tiene el fútbol nacional. Muy joven él y con mucha condición. Alejandro Cabral. Una buena acción. Sacando a un contrincante. Dejando el relevo de Mariano. Torres. Se apoya en Jake Hill Medina. Al otro costado para Cristian Bolaños. Va con Hernández. La marca fuerte de Cabalcete. Llega a Mirwai. Bolaños recupere. Y está en medio territorio. La cruza para Ricardo Blanco. Autor del gol. Jalon Haden. Hacia atrás. Cabalceta fuerte. El pie arriba de Ricardo Blanco. La falta. La infracción. Estaba prácticamente al lado del árbitro Juan Gabriel Calderón. Sí. Es una jugada peligrosa. Incluso Blanco quiere rectificar y no poner el pie. Pero ya había avanzado de plancheta. Bien por el árbitro que está cerca de la jugada. Pero libre. Cabalceta que estuvo en el Zapriza. No jugó nunca Cabalceta. Sí. Y es un central por características que hoy está de venido al lateral derecho. ¿Verdad? Quizás a la hora de progresar en la cancha no es su principal virtud. Pero sí a la hora de clausurar su zona. Hoy tiene mucho trabajo con un Bolaño que está inspirado. Justin Salinas. Metido en el ataque. Levanta el centro. Tapa. Félix Montoya. Jonathan. Martínez. Para Gutiérrez. Espera Jorge. Abre por un costado. Núñez. Se extiende al medio. El pase no es el mejor. Michael Barrantes aprovecha. Y viene Mariano. Torres al ataque. Nada con Cristian Bolaño. Sacaba Marquez. Rechaza con Pablo Arguedas. Les voy a recordar los hombres que dejen en el banquillo. El equipo. Carmelo. Kevin Chamorro. Treyas Malúe. André Yugalde. Runi Mora. Bernal Alfaro. Hendrik Alparado. Y Yael López. Están hoy a la espera de oportunidad. Aquí viene Michael Barrantes. El cambio para Ricardo Blanco. La baja. Levanta para Jairo. Río. El cierre de Montenegro providencial es muy bueno porque persigue la diagonal de un Jairo que ya quería. Estaba presto para definir. Otra vez muy bien Blanco. Una pelota Michael Barrantes como es habitual con esa pierna zurda. La pone donde quiere. Y Blanco también está muy activo por el sector derecho. Habilita o intenta habilitar a Jairo muy bien por el defensor Carmelo. Se ve en el córner. Tiro de esquina. Va a cobrar Mariano Torres. Peligro para Carmelita. Toca atrás. Quedó libre de Marca Barrantes. El disparo en el cuerpo de Elman Vargas. Se interpuso de manera salvadora porque estaba con todo el programa abierto. Qué desatención, ¿verdad, Carmelita? Dejar a Michael Barrantes solo de cara al arco para poder rematar. Después rectificó muy bien Olman y fue a achicar ese disparo. En el cabezazo de Mariano. La devuelve Montoya. La tiene Vargas. Juega con Argueda. De nuevo Andrés Vargas. Camino a la ofensiva. Abre por un cortado para Sergio Núñez. Viene Sergio. Levanta el centro. Cabezazo. ¡Fuera! Olman Vargas. Cabezazo por fuera. Parecía lo del empate. Sí, el centro de Núñez fue preciso y precioso. ¿Verdad? Vargas se eleva bien. Doble ritmo. Raro en él. Que es uno de sus fuertes. Conecta, pero no de la mejor manera. No le invoca al Marco. Solo, solo prácticamente. Doble ritmo. Una chance clarísima que se le va a Carmelita. Zapriza. Zapriza en el banquillo. Aarón Cruz. Heiner Mora. Randal Leal. Marvin Angulo. Cristian Martínez. Carlos Villegas. Y Tacio May. Destaca el regreso de Marvin Angulo. Subo tanto tiempo fuera por lesión. Bolaño la deja pasar. Arrieta toca. Bolaño juega. Anticipa Montenegro. Recupera y lo da para Juan Pablo Argueda. Tiene Arrieta desde atrás. Roba. Abre para Ricardo Blanco. La pierna esa prisa. Falta contra Arrieta. Es lo que pita ya Calderón. Y ese fútbol de Arrieta tan picante, tan incómodo para el rival le está haciendo daño. Sí, conoce bien el puesto. Lo hace muy bien. Acá lleva choca con Gutiérrez. Es una obstrucción. Sale perjudicado de Carmelo. El árbitro iba a dejar seguir, ¿verdad? Pero después como el control de Blanco fue muy sobre la línea. Optó por quitar la falta. Retroceder y quitar la falta. Choque fuerte para Gutiérrez. Bueno, se está mostrando una tarjeta amarilla cuando venía el reclamo de todos los jugadores de Carmelita. Sí, para el infractor, para Gutiérrez. Ahí lo tiene el número 14 de Jorge Gutiérrez. Un partido muy dinámico, reiteramos. Un partido entretenido, Cristian. Estamos observando. Amigas, amigos, seguramente disfrutando también en la pantalla de Teletica Deportes. Dos equipos que van al frente, ¿verdad? Carmelita va abajo en el marcador, pero indudablemente tiene armas para ir a atacar. Ahí está Jorge Gutiérrez, lateral izquierdo. Aquí le ha mostrado la tarjeta amarilla. Ahí viene el tiro libre. Como decíamos en mi barrio, hay varios nenes para ese trompo. Cualquiera de los tres les puede pegar y de manera magnífica. De hecho, uruguayo, querido. Así es. El trompo es la pirinola de acá, ¿no? ¿No puedo hacer el trompo? Sí, el trompo, sí. Ya, algunos años atrás. Se viene el tiro libre. Mariano de zurda al arco. ¡Fuera! Pegando a la pelota. El sector externo del arco engañó a algunos. Estuvo cerca, Mariano. Bueno, sacudió la zurda a Torres. Le pegó realmente muy bien. Se va pegado al parante de Brian Rodríguez. Ahí vemos. De fe, envuelve muy bien con el peine interior izquierdo. Fuerte. Por muy poco y lo concreta el 2 a 0. Ahí va la pelota. Camino al arco. Rodríguez en el vuelo. Hoy, que cerca pasó el esférico. Lo decíamos, engañó a algunos en las gradas. Coyiendo que la pelota había ingresado. Cristian Bolaños. Jugándola para Luis José Hernández. La tiene Jake Medina. De nuevo Luis José. Michael Barrante. La cruza con Bolaños. Hernández. Marca Núñez. Va y quita. Roba. Núñez. Levanta el centro. Jake en el cabezazo. Vuelve Luis José Hernández. El balón. En toma altura. Cabalceta la devuelve. Pica. Camino al arco. Ahí está el arquero. Kevin Griseño. Hablando de uruguayos. Nunca lo veo tomando mate, mi querido Claudio Fabián. Tomo mate a las tardes en casa. Voy a empezar a llevar el mate a la radio cuando compartamos trabajo para convidarte. Me dijeron que te gusta mucho el mate a mano. Lo he tomado. Muy bien. Me parece. No soy uruguayo, pero puede pasar la de Antoine Griezmann. Buenísimo. Aquí está Mariano Torres. Levanta para Jairo. Arrieta va. Arrieta va. Arrieta. Tiró. Fuera. La que se esconde. La que se pierde. Ahí lo arrieta. Había sido todo perfecto, ¿verdad? El movimiento de arrieta. El pase de Torres milimétrico. El control espectacular. Es espectacular. La lleva hacia adelante y quizás lo más fácil cruzar el remate fue lo que no pudo hacer. El control es muy bueno. La lleva muy bien. Lo que pide el librito, cambiarla de palo, palo largo y se le va por poco. Este es el pase de Torres, que bueno, hoy también está jugando un gran partido el argentino. Buena llegada de Zapriza, que es más en el partido. Está jugando y realmente muy bien hoy el equipo morado. Ahí lo arrieta. Y la gran posibilidad del atacante Zapriza. Viene ahora Calvary que intenta reacción a Bill White al piso. No hay falta, dice el árbitro. Y le queda Mariano. La juega Torres. Le entrega atrás para Michael Barrantes. Servicio. ¡Oh, para Luis Coso Rández! No logra capturar el esférico. Bueno, ¿qué pase de Mariano? No cualquiera. Los pases de Mariano, de Michael Barrantes. Hay que tener algo especial. Estamos presenciando un nivel alto de fútbol. La verdad que Zapriza está en el momento. Está jugando un muy buen partido. 6-7 elementos. Está jugando a gran nivel. Venga, Melita. Venga. Montenegro, pero por fuera. Y Zapriza apura. Viene Michael Barrantes. Levanta el área. Bolaño, el ataconazo. Arrieta. Le queda la blanca. Ricardo tiró. ¡Fuera! Ahora de zurda. Pero cerca. Cerca Zapriza. Bueno, le falta lo último. ¿Verdad? Concretar un equipo zapricista que es una orquesta. Es una sinfónica. La mitad de la cancha para adelante. Realmente. Lo de Michael Barrantes y Torres en la mitad de la cancha es espectacular. Bolaño tuvo un buen partido. Y bueno, le falta la concreción. Ahí también la tuvo Blanco con remate de zurda desviado. 27 minutos. Carmelita cero. Deportivo Zapriza 1. Va a cobrar Brian Rodríguez. Levanta el esférico. La gana de cabeza. Pica Núñez. Este balón toma mucha velocidad. No va a llegar a pesar del buen intento de Olman Vargas. Sí, es un arma, ¿verdad? Olman por arriba es muy fuerte. Ahora Carmelita está intentando llegar por otros medios. No tanto tocando el balón, sino directamente con su centro delantero y ver si desde ahí, con una pelota peinada, con una segunda pelota, puede ocasionar algún ataque. En esa prisa nace. Lástima el tema de la lluvia. Y lo digo Gustavo porque la gradería que hay no es techada y llegó, se llenó, hay mucho público. Incluso me dijeron que en Alajuela Centro ya está lloviendo. Y aquí ya está, ya llegó el agua. Bueno, Briseño. Bueno, solo, solo. Lo hace muy largo. Aquí. Es bueno apuntar, claro. Qué buena gramilla sintética ahora que la recorrimos. Que no todas son iguales y se siente la calidad, el grosor de la hoja del zacate sintético este de Carmelita. Exactamente, estábamos charlando con el señor Edgar Artavia cuando vemos la infracción y nos decía claramente que es un césped sintético de alto tránsito, se le llama, para que sea utilizado y mucho. Y por cinco años tiene una vida útil. Está muy contento con el tipo de césped, con la empresa que ellos trabajan habitualmente. Y me dijo también que la idea es el próximo paso, el alumbrado de este estadio. Así que están pensando las cosas y pensándolas muy bien el equipo Carmelita y hay que felicitarlos por eso. Sí, haciéndolo muy bien. El cuadro Carmelita y la planta ganó de falta y infracción de Andrés Vargas. Me va a cobrar tiro libre para el Zapriza. Líder del campeonato nacional. El encargado será Mariano. El contacto para Ricardo Blanco. Justin Salinas. De nuevo Ricardo Blanco. A la ofensiva sigue Ricardo. Ricardo juega hacia atrás. Mariano que la deja pasar. La tiene Jake Medina. Michael Barrantes. Él cambia al área a Hernández. Creo que Hernández se equivoca. Si deja que la planta pase es difícil la reacción. Él tiene que buscar la recepción y luego la siguiente acción. La jugada pedía ir a toparla, a controlarla. Bueno, opta por dejarla pasar en un pase europeo. La verdad, el Michael Barrantes hoy está, la verdad, jugando a un nivel muy bueno. Mete pases milimétricos entre líneas. Pases profundos, cambios de frente. La verdad que hoy lo estamos derechando. Con el fútbol Zapriza de mitad de cancha para adelante que ha sido casi perfecto. Ha salido Andrés Vargas para Carmelita. Viene Gutiérrez apoyándose en Montoya. Ve nuevo Gutiérrez. Aquí viene Jorge Gutiérrez. El pase largo para Yaratán Martínez que lo va a intentar. Ahí está. Es muy rápida la cancha. Es uno de los detalles que tienen que tomar en cuenta los futbolistas. Cobranza que el portaviseño, Claudio. Y si empieza a jogar Christian, también se va a hacer aún más rápida por el control de balón. Y eso va a apasionar también la posibilidad de rematar de media distancia. Viene Cabral. Mariano. Va a robar Vargas. Las pelotas terminan en el área. No pudo entregarse la Mir White que lo tenía al lado. Sí, lo de Vargas y lo de Arguedas. Están trabajando ambos a destajo, ¿verdad? Es el doble cinco de este equipo. Los dos volantes de contención que están corriendo y mucho. Porque por momentos son superados numéricamente por el Zapriza que triangula muy bien en la mitad de la cancha. La salida de Mariano. Viene el contacto para Jay Gemedina. La tiene Bolaño. No logra controlar el freco con Pablo Arguedas. Para Andrés Vargas. Metido en el circo central, Bolaño va y logra quitar. Atención, peligro. Arranca Christian. Está frente al área. Sigue Bolaño. Se ha perdido. El propio Andrés Vargas. El lateral para Zapriza. Está activo. Qué bien que está físicamente Bolaño, ¿verdad? Porque ahí controla Mariano un varón. Lo pierde. Y enseguida va y hace una presión inmediata. No se llama presión tras pérdida. Él va, corre, gana la posición y la vuelve a recuperar. Un buen estado físico. Un buen año que hace mucho tiempo no lo vemos jugar a ese nivel. Y que está como punto alto. El Zapriza incluso hasta intentó la falta. Andrés Vargas al final logró desviar la pelota. En el tiro libre para el cuadro. Cabral. Y que él para Michael. Arrantes. Alejandro Cabral. 32 minutos de partido. Airo Arrieta. Blanco va. Camino al ataque. Viene a Mariano Torres. El relevo. Buscó el disparo, Mariano. No le pegó. La mejor forma. Saque de fuerte. Para el equipo de Carmelita. Sí, la intención fue muy buena, ¿verdad? Pegarla de primera intención. Difícil, por cierto. Intentó envolverla con empeine, pero no pudo. Sigue el Zapriza presionando a Río. Mire Montoya. Brian Rodríguez. El pase largo la devuelve. Justin Salinas. La tiene Mariano. Al área. Ah, el cabezazo de Cabalceta. Jaden recoge desde atrás. El desvío de Jairo Arrieta. Y busca Carmelita con Amir Guay. Arranca. Traba fuerte. Jake Medina. Luego la pelota. Y Mariano en el relevo. Torres. Bolaño. Contacto para Jalen Jaden. El nuevo Michael Barrantes. La cruza Torres. Le juega en medio territorio. Segurando hacia atrás. Con el último hombre que es Jake Medina. Abierto a Cabral que viene de muy buen nivel en el argentino. Pero Jaden devuelve Blanco Jalen. Prefiero nada más asegurar atrás. Ahora sí Cabral la cruza para el capitán. Michael Barrantes. Se viene Michael. Bolaño la deja. Jairo la tiene. La devuelve para Bolaños. Está en el área. Está en el área. Bolaños tiró al arquero. Brian Rodríguez. Están tejiendo jugadas a más de lujo. Zapriza en la ofensiva. Qué bien que está Zapriza hoy. Hoy está de cancha para adelante. Está muy rápido la hora de tocar. De combinar. Sus jugadores necesitan más de dos toques para llegar al área de Carmelita. Un Carmelita que quiere pero no puede. Vuelve Michael Barrantes. Tiene la brota para Salinas, Justin, Ricardo Blanco. Enfrenta a Gutiérrez. El contacto para Jailon Jaden. Vuelve con Mariano. Toca mal Torres. Aprovecha Cabalceta. Núñez. Viene Sergio. Cabalceta. Y entra la pared. Lo deja pasar para Andrés Vargas. El cambio al otro costado. Aquí está Amir Guay. Y apoyándose en Gutiérrez. Acomodándose Carmelita. Retomándolo de los primeros minutos. Asegurando la salida ahora con Montenegro. Inteligente ahora Zapriza. Repliega. Y hace un bloque medio bajo, ¿verdad? Esperando ahí agazapado. Poder recuperar ese año rápido. Jonathan Olman Vargas. El giro de Olman. El relevo de Guay. Fuerte. Llegó Cabral. Cometiendo falta. Infracción. El defensor argentino. Tiro libre para Carmelita. Sí, agresivo Cabral a la hora de presionar. Creo que va excedido de agresión. Bien entendida. Y la falta es clara, ¿verdad? Para el equipo Carmel. Acabemos cuando controla Guay. Sí, llega con todo. Se toca arriba en el muslo. En la altura de la rodilla. Está bien sancionada la infracción. Y hasta la anterior. La combinación entre Arrieta y Cristian Bolaños. Que terminó. Bolaños, punto alto de este equipo. No solo de ahora. Los últimos partidos de Bolaños han sido muy buenos. Y Arrieta haciendo el fútbol del 9, ¿verdad? Le falta concretar el gol. Pero de lo demás lo está haciendo todo bien. Se viene el tiro libre. Jonathan Martínez frente al esférico. Peligro para el Zaprize. Viene Jonathan en el centro. ¡Oh, le vio de Hernández! Cabezazo oportuno porque cerraba Cabalceta. Boca de arco. Se viene el córner. Tiro de esquina para Carmelita. Sí, muy atento hoy Hernández en el cierre. Porque Cabalceta es una de las armas importantes de Carmelita. Ha hecho varios goles ya. Eric Cabalceta. Uno de los mejores exponentes carmelos a la hora de ir al Pueba Eric. En el córner cobra Núñez. Desvío de Caden. La toma Martínez. Relevo de Olman Vargas. Terminó que el piso. Reclamaban falta. Al árbitro dice no. Adviene Gutiérrez. Apegabal de sur de Jorge Gutiérrez. Quedó golpeado Olman Vargas. Bien, ya está Olman. Pero creo que no va a ser necesaria la atención del cuerpo médico del equipo Carmelo. Ahí se va a recuperar el delantero. En esa jugada, ustedes la tendrán ahí en la repetición. Es muy justa la jugada. Creo que Cabalceta llega a impactar a Olman. A la hora de ir a presionar con la punta de su botín. Llega a impactar al centro delantero. El árbitro estaba cerca de la jugada. Fue muy justa. Pero creo que hay un contacto. Había muchos futbolistas. Quizás no permitió la claridad. Pero ahí está la acción. Ahí se da. Sí, sí, sí. Hay contacto en el cuello del pie derecho del futbolista Olman Vargas. Y ahí el reclamo. Era pena máxima. Viene. Tiro libre para Carmelita. Cerca del área. Siento ahora por un costado. Otra posibilidad del juego aéreo. Donde han demostrado ser fuertes. Con Olman Vargas. Con Cabalceta. Montenegro también va muy bien arriba. El número 5 del Carmelita. Va a cobrar Jonathan Martínez. Suben 6 hombres. 7 ya del cuadro del Carmelita. Va a cobrar Jonathan Martínez. Balón al arco. Ahí está Kevin Briseño. Juega rápido. Arranca Ricardo Blanco. Va Rieta. Va Mariano. Va Bolaño. La tiene Cristian. Devuelve para Ricardo Blanco. Metido por un costado. Otra vez como Lóñez. Al desvío oportuno. Es Sergio Lóñez. Al desvío. En el rompimiento. Tiene una transición Zapriza muy buena. ¿Verdad? Metieron 4 o 5 hombres en línea de definición. Por poco y por lo bueno de Núñez que replegó muy bien el Carmelo. Se le fue la chance a Zapriza. Viene José Hernández. La barrida. De Carlos Montenegro. Alto el nivel de intensidad. Coris y la pelota Cristian. Viene a cobrar. Precisamente el Zapriza. Hernández. Airo Rieta. Atrás con Jailo Caden. Bolaños. Otra vez Jailo. Contacto para Jailo Medina. Al otro costado. Con Justin Salinas. No logra dominar. Le va la pelota. A la pera el Zapriza. Tiene un buen primer tiempo. Juego atractivo aquí en el Rafael Bolaños. En Alajuela. Que no sé Gustavo si realmente yo le digo sector de Montesillos por la cercanía de Montesillos. Pero no sé si el barrio o el lugar como tal tiene ese nombre o tiene otro nombre. Yo le voy a averiguar con exactitud porque yo no he entendido que aquí es la playbook. Pero ya, ya le voy a averiguar exacto. Bueno, vamos. Un problema ahí con Kevin Briceño. Creo que se golpeó un dedo. Ahí está hablando con el árbitro. Le está señalando. Un problema en un día de vender a la tensión. Si lo digo. De niño me tocaba venir siempre a esta zona. Para ir a Montesillos. Los días lunes mi querido Gustavo Eduardo López Cárcavo. Muy bien. Para que mi mamá sea alegre allá en Honduras. Vea. Aquí es el Coyol. Me dicen la gente de aquí, ¿verdad? Porque yo francamente no conozco. Pero me dicen que es el Coyol. Y sí, le dicen la playbook. Ahí mientras atienden al portero del Deportivo. La tensión a Kevin Briceño. Y lo que le va a colgar es un ventaje. Tiene un problema uno de sus dedos, ¿verdad? ¿Qué te parece, Claudio? Que le respetaran la titularidad. No, me parece correcto. Y también la forma de argumentarlo. Vladimir ha sido muy claro en conferencia de prensas. El señor, el profe Vladimir Quesada. En dar el porqué de la situación. Yo creo que comparto el razonamiento. Cuando un futbolista es llamado a su seleccionado. Es porque en su club está siendo destacado. Y bueno, y está muy bien que eso ocurra. Cuando vuelven del seleccionado. Se les conserve su espacio o su lugar. Hay que decir esto. Aaron Cruz sí que le cuidó el espacio a Briceño. Porque jugó realmente muy bien. Fue figura en cada uno de los partidos que participó. Y ahora sí está lloviendo. Y nada más otro detalle. Creo que no mencioné dentro de la lista de lesionados. A Juan Bustod Bolovio, ¿verdad? Creo que no lo había hecho. Que venía actuando con regularidad. Tiene un problema de un talón. Muy bien. Parto de las bajas del Deportivo Zapriza. Tiene que bien Briceña. 40 minutos de juego en esta etapa inicial. Carmelita cero. Deportivo Zapriza uno. Y el lateral va a cobrar. José Hernández. El Ezequiel Andrés Pérez. Que hay otro balón en el terreno de juego. Reparado Hernández. Bolaños. El desvío de Sergio Núñez. Va a cobrar. De nuevo Cristian Bolaños. Jairo Arrieta. Rechazo de Montenegro. Insistirá Zapriza en el lateral. Jairo con Bolaños. Cristian atrás con Mariano. Otra vez con Bolaños. Pasa de largo Núñez. Y lo tiene Cristian. Tiene Zapriza. Bolaños con el esférico. Va hacia atrás. Va hacia atrás. Sigue Bolaños. Levanta al centro. Jairo recibe. Jairo en el giro. Levanta el esférico. Rechaza Cabalceta. Hernández. Ricardo Blanco. Brota hacia atrás. Va lejos. El rescate Mariano Torres. Pegado a la banda lateral. La barrida. De Andrés Vargas. Saque de manos para el Zapriza. Ha sido laborioso lo de Vargas. ¿Verdad? Hay que destacarlo también lo de Argueras. Por momentos desbordados. Porque el toque de Zapriza es este. ¿Verdad? Juegan uno o dos toques. Está muy fino el equipo volado a la hora de tocar. Tiene Hernández. Otra vez Mariano. De sur del área. Ahí está Jairo Argueta. La devuelve para Hernández. Ataque a el Zapriza. Bolaños lo deja seguir. Llega el rescate. Olman Vargas. Recupere y entrega para Cabalceta. Juan Pablo Arguedas. De nuevo para Andrés Vargas. El cambio para Jonathan Martínez. Cruzando. Metiéndose al territorio del Zapriza. Viene Jonathan. El cambio de juego. Va en cruce para Núñez. Que recibe. Que busca el centro. Cabral. Espera. Y saca la pelota. Muy bien Cabral. Ahí controlando y jugando con mucha autoridad. Con mucha personalidad. El argentino. El central que cada día se afirma más en la saga de Zapriza. Mariano Torres. Hacia atrás con Jekyll. Telepica Deportes. Y el fútbol. De la primera división. Tuvimos señal. La victoria del cartaginés ante Pérez Celedón. Y ahora aquí venga la escuela. Con este Carmelito Zapriza. Viene Salinas. Adelante el esferio. Contraba Montoya. Por el balón. Sergio Núñez. Al medio con Andrés Vargas. La marca de Barrantes. Ahí falta el capitán Zapriza. Bueno. Un primer tiempo disfrutable. Cristian. Amigas y amigos. Evidentes. Creo que hemos presenciado. Un muy buen primer tiempo. Un buen partido de fútbol. Carmelita que quiere ir al ataque. Que tiene con qué. Pero con un Zapriza también. Que el resultado 1 al 0 quizás es corto. Para las situaciones tan claras que tuvo de gol. Buen primer tiempo. Ahora ahí. El rechazo. Vargas la busca. La pelea. Llega también Gutiérrez. Y entrega con Eric Cavalcet. Aquí está Jonathan Martínez. Servicio para Núñez. Otro buen cambio. Estaba adelantado. Ojo que cuando hablamos de brazos largos. Como los de Michael Barrantes. Ya Jonathan Martínez nos está demostrando también. De qué está hecho. Qué calidad que tiene Jonathan Martínez. Por favor. Cuando tiene un metro para armar la pierna. La pone donde quiera. Gama la retiración. Cuando impacta. Y es muy fina. La verdad. Vamos ahora de la derecha. Creo que está en clara posición adelantada. Bien por el juez de línea. El asistente. Un muy buen jugador de Jonathan Martínez. Que también es un clásico enganche. Mucha calidad técnica. Minutos finales de este primer tiempo. Dos minutos más, Cristian. Eso tendremos en la reposición. Ahora tiene Michael. Alón para Jekyll Medina. Acercando. Se me da cancha. La cruza otra vez con Bolaños. La salida de Cristian. Sale airoso. Toca entre dos. Recibe Jailon Haden. Falta de Juan Pablo Arguedas. Contra el volante Zapri Siste. A la mueve Michael Barrantes. Levanta para Mariano Torres. ¡Felos! 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 General Hernández siempre con Mariano. Enfrente a la marca de Andrés Vargas. De zurda al otro costado. Alejandro Cabral. Uniéndose al ataque. Sumándose a la ofensiva. Se vino Cabral. Traba la tiene frente al área. Sigue Cabral. La barrida de Cabalceta. Recoge Juan Pablo Arguedas. Termina enviando el balón por un costado. La presión. La salvan. Amir White tiene con falta. Clara la infracción. Contra el José Hernández. En estos 45 minutos de juego. Sí. La vemos con la liderazón. Como llega atropellando el panameño. Clara. Clara infracción. Bien sancionada por el árbitro. Le llamó la atención. Juan Gabriel Calderona. El delantero. Amir White. Que bien briseña. Rechazo de Zurda. La frota pica en el medio. La busca Jairo Arrieta. El contacto para Luis José Hernández. Jalen Jaden. Michael Barrantes. Toca de Zurda. Mariano va. La tiene Torres. Extiende. Punta derecha. Ricardo Blanco. El centro. En el cuerpo de Cabalceta. Ganando el córner. Se viene. Tiro de esquina. Bien. Empieza prisa nuevamente llevando la bola del lado izquierdo hacia el costado derecho. La subida de Blanco. Está dominando el partido del equipo morado. Va a cobrar. Mariano Torres. Cabral. A Jekyll. Vendrá el centro al área. Levanta el esférico a Brian. Y rechazo. Y el desvío. De Olman Vargas. De nuevo. Al tiro de esquina. Bueno. Envenenado ese tiro de esquina. Ahora le pegó muy bien Torres. Reaccionó bien Rodríguez. Brian Rodríguez. El portero. Diminuto portero Carmelo. Va a cobrar Mariano. Corre. Levanta el centro. Va pasado. Perdiéndose por línea final. Ahora pegó con demasiada fuerza. Mariano Torres. Ya cobra Brian Rodríguez. Le devuelve Montenegro. Le devuelve ya con cierta intensidad. Y el cielo parece renunciar que se viene con más fuerza en cualquier momento. Y la tiene Cabalceta para Vargas. Andrés. Jorge Gutiérrez. Y la tensión. Vita el árbitro. No va más. No va más. Esto fue. Esto fue todo en la etapa inicial. Aquí en el estadio Rafael Bolaños. Por ahora. El equipo local que Armelita pierde. Ante el líder del torneo. Zapriza. Cero por uno. En Teletica Deportes. Una pausa. Y en breve estaremos de regreso. Con los principales detalles. De este. Primer tiempo. Primer tiempo. En favourite tiempo. No. ¿Qué? No. 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 Gracias por ver el video.